Desde el viernes se repiten las manifestaciones contra la titular del FMI, Cristín Lagarde. Diversos gremios y sectores políticos se movilizaron este sábado en Buenos Aires, en rechazo al FMI tras la llegada de su titular Cristín Lagarde, y en el marco del plan de ajuste convenido con el gobierno de Mauricio Macri. La marcha se hizo a metros de donde sesiona Operativo de Seguridad mediante, el conjunto de ministros de Economía y presidentes del Banco Central del G20. Buenos Aires, desde ATE, su secretaria de organización, Silvia León, dijo que, la llegada del G20 está absolutamente ligada a los acuerdos que ha firmado el gobierno de Macri con el FMI. Así, forman parte de una misma política en la que el Estado se corre de su rol central en la seguridad social y avanza la privatización de las cajas jubilatorias, lo que suma a las consecuencias que trae el ajuste al trabajo y la economía. El acuerdo con el FMI sella la entrega de nuestras vidas a la dictadura del mercado. Ratifica un modelo de país dependiente, en el que se pretende seguir precarizando el trabajo con la reforma laboral y atacando las jubilaciones con la entrega del Fondo de Garantía a los especuladores, agregó el secretario de organización de ATE, Adolfo Aguirre, para quien el acuerdo es la coronación de un modelo económico fallido y nefasto para la clase trabajadora argentina, que beneficia al capital especulativo mientras reprime y persigue a quienes luchamos contra los despidos por derechos y salarios dignos. Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, señaló que habrá orden, convivencia y respeto por los vecinos a quienes se movilicen en contra del fondo. Dijo que esperan, que sea una marcha en la que puedan expresar su punto de vista, pero que no haya violencia. Queremos algo tranquilo, si es así, no va a haber ningún problema. La Garde descartó ayer un encuentro con gremios, algo que se quería desde el movimiento obrero para darle a conocer a la directora gerente el punto de vista de las centrales. El FMI siempre se reúne con la sociedad civil, sindicatos, representantes de la oposición porque lo que necesitamos es comprender el contexto global en el cual las políticas se deciden claramente, indicó, pero aclaró que no vino al frente de una misión, por lo cual no habrá reunión. Estoy aquí por el G20, cerró. El viernes, las agrupaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTP, junto a camioneros y dirigentes kirchneristas cantaron el himno e hicieron una entrega simbólica en la sede del Banco Central de la Carta a la Garde difundida días atrás que califica de odiosa o execrable la deuda contraída y advierte que el acuerdo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social. Reunión del G20, quemaron una bandera de E.U. En la protesta los manifestantes quemaron una bandera de los E.U. Alrededor de mil personas de partidos políticos de izquierda y de organizaciones sindicales y sociales se manifestaron ayer en la intersección de las avenidas Las Heras y Puey Redón, en Recoleta, en las inmediaciones del cordón policial que restringe el acceso al Centro de Exposiciones y Convenciones, C.C., de la ciudad de Buenos Aires, donde este fin de semana se reúnen ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales y titulares de organizaciones internacionales del Grupo de los 20, G20. El Partido de Izquierda, Izquierda Socialista, Partido Obrero, Barrios de Pie, y Memoria, Verdad y Justicia convocaron a concentrarse a partir de las 11 en Las Heras y Puey Redón, a 10 cuadras del C.E.C., pero no se movilizarán por el restrictivo vallado policial, a cargo de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y Gendarmería. A la tarde hubo un acto en repudio del préstamo de del Fondo Monetario Internacional, FEI, que el gobierno acordó el mes último. Finalizado el acto, varios manifestantes con máscaras blancas que tenían escritas nombres de empresas internacionales y nacionales, quemaron una bandera de Estados Unidos con el fin de mostrar el rechazo al imperialismo. Comentarios Argentina Cristín Lagarde 2 018, 07, 22 Perla Diana